Durante las 24 horas, hoy y mañana estará abierta la convocatoria extraordinaria para aquellos que deseen ingresar a dos tecnologías que está ofertando el Centro de Biotecnología Industrial SENA, seccional Palmira. El SENA en todo el país está ofertando el programa 100.000 tecnólogos más para el país y en esa tarea a nosotros nos ha correspondido ofrecer una serie de programas. En el día de hoy, en el día de mañana, estamos ofreciendo a toda la comunidad el tecnólogo en construcción y también el tecnólogo electrónico instrumental industrial. Los aspirantes a la tecnología en construcción podrán acceder a becas alimentarias y de transporte que ofrece el sector privado como beneficio. Ejercer como tecnólogo les da la posibilidad de administrar, de coordinar, igualmente de llevar las cuentas, la programación, la planeación que se requiere en la ejecución de obras de construcción. Sabemos que ese es uno de los pilares de la economía colombiana, una de las locomotoras del país, la vivienda, y por tal motivo, digamos, se requiere, requiere el país ese tipo de tecnólogo. Esta es la quinta oferta extraordinaria del SENA. Los interesados pueden inscribirse a través de la página web www.senasofiaplus.edu.co. Los únicos requisitos son ser bachiller y haber presentado el ICFES sin importar los resultados. Este tecnólogo abarca, digamos, todo el proceso de mantenimiento y manejo de plantas industriales, la parte electromecánica, la parte de control de procesos, que hoy en día, pues, la mayoría de procesos industriales están automatizados y se manejan con componentes electrónicos. Allí el tecnólogo puede hacer los planes de mantenimiento, los procesos de mantenimiento, contratar igualmente para prestar atención a las diferentes empresas que así lo requieran.